Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la herramienta Graph. Esta herramienta gráficos nos permite visualizar en el MikroTik cuánto tráfico va a circular ya sea por interfaz, por colas o por recursos del equipo. En recursos del equipo nosotros vamos a poder ver ya sea memoria, uso de disco y CPU. Una vez que nosotros hemos generado estos gráficos, lo que vamos a poder visualizar son gráficos de manera diaria, semanual, mensual y anual. Pero para esto, antes de nosotros visualizar los gráficos, debemos crear reglas por cada uno de los recursos. Uno por interfaz, por colas y recursos del equipo. Además, nosotros vamos a poder visualizar de una mejor manera los gráficos accediendo simplemente con cualquier navegador, poniendo la IP del router, slash graph, slash. Vamos a ir al Winbox y vamos a ver cómo aplicar estas reglas para luego visualizar todo esto. Cabe recalcar que esto no es una herramienta en tiempo real. Es decir, que una vez que apliquemos las reglas, en el mismo instante no vamos a visualizar ningún tipo de tráfico. Una vez aquí en el Winbox tenemos que ir a Tools, luego a Graphic y en las tres primeras pestañas vamos a encontrar para aplicar las reglas. Y en la primera pestaña de Interface Rule, aquí hay una opción que se llama Graphic Settings. Al abrir nos aparece un campo, Store Every. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tan frecuente se van a escribir los datos recolectados al drive del sistema. Es decir, los gráficos que tanto tiempo van a hacer cada vez un refresh para nosotros, un refresh y ser guardados para así nosotros poder visualizarlos. Cuando nos demos cuenta hay tres tipos, 5 minutos, 24 horas y horas. Para yo comenzar a crear una regla aquí en Interface, lo único que tengo que hacer es dar clic en el más, agregar. Luego voy a encontrar varios parámetros. Uno de ellos es la parte de Interface. En el cual Interface tenemos que seleccionar cuál interfase nosotros queremos visualizar ese gráfico. Ya sea para una, que nosotros queramos escoger, o todas. Más abajo tenemos el campo de Allow Address. Y aquí podemos poner el rango de dirección IP desde el cual está permitido acceder a la información de los gráficos. Tenemos también el campo de Store on Disk. Va a definir aquí si la información recolectada se va a agregar en el drive del sistema. Una vez ya seleccionado todos nuestros parámetros, dale clic en Aplicar y en OK. La siguiente pestaña es de Colas. Asimismo, clic en Add. Vamos a encontrar varios campos. Primero, tenemos Simple Queue. Y aquí se define qué colas van a ser monitoreadas. All va a significar que se van a monitorear todas las colas. También en un campo de Allow Address, se especifica lo que es aquí el rango de dirección IP desde el cual está permitido acceder a la información de los gráficos. Y dos opciones adicionales, Store on Disk, el cual define si la información recolectada se va a grabar en el drive del sistema. Y Allow Target, en cambio, está definido si se permite o no el acceso a los gráficos desde la dirección objetivo de la cola que se ha especificado. Dar a OK. Resource Rule, recursos del sistema, como dijimos, esta regla va a permitir visualizar lo del CPU, memoria y disco. Clic en el más, aquí encontramos los campos. Allow Address, rango de dirección IP desde el cual va a estar permitido acceder a la información de gráficos. Y lo que es Store on Disk. Define si la información recolectada va a ser grabada en el drive del sistema. En las tres últimas pestañas, nosotros vamos a poder visualizar los gráficos. La primera pestaña, Interface Graph, yo como previamente ya tenía creado mis reglas, yo ya voy a poder visualizar una pequeña porción de información de esos gráficos. Entonces voy a abrir la Interface Ether 2. Y como dejamos cuenta, sí, puedo visualizar un pequeño gráfico. Dijimos que vamos a encontrar, podemos visualizar gráficos de manera diaria, semanual, mensual y anual. Por cada una de las reglas que hemos aplicado. Aquí en colas, yo no voy a poder visualizar nada porque no tengo ninguna cola creada en el equipo. Por último, los recursos del equipo, si nos damos cuenta por CPU, cada una de sus métricas, tenemos también disco y memoria. Otra de las formas que se mencionó, que podemos visualizar los gráficos de una mejor manera, es accediendo a través de cualquier navegador y poniendo la dirección IP. Vamos a acceder a un navegador. Voy a poner la dirección IP del router, 30.1, slash, graph, slash. Estoy entro y como nos damos cuenta ya me aparecen las opciones. Eso sí, antes de yo ir aquí a los gráficos en el navegador, yo debo crear las reglas, si no, no voy a poder ingresar ninguna de estas opciones. Como llegué a crear las reglas, ahí sí me aparecen estas opciones. Entonces me aparece aquí por recursos y por interfaz. Si yo abro la Ether 2, si nos damos cuenta, vamos a ver los gráficos de una mejor manera, más entendible para nosotros, con mucha más información que nos va a poder ayudar. Asimismo, por cada una de las métricas, diario, semanal, mensual y anual. Y esto ha sido todo por hoy acerca de la herramienta graph.